Hola mis amigos de Facebook, YouTube, Instagram, Tita. Hola, con ustedes Raffi Heredia, su amigo. Primero quiero darle las gracias a mi creador Dios y su Hijo Jesucristo por permitirme una entrega más para todos mis seguidores, amigos que me siguen. Sí, gracias Señor por permitirme este ánimo, mis ideas, estar con ustedes y tratar de ser útil a la sociedad, porque de eso se trata. Ok, bienvenidos a mi escuelita, los que me siguen, por favor, si por primera vez ve usted este video me puede seguir buscándome en Rafael Heredia, en YouTube, suscríbase, así le llegará una notificación cada vez que yo suba un video nuevo. Hay tecnología, hay de todo, aquí hay de todo. Tratar de sembrar cositas para, no para cambiar su forma de vida, eso es algo muy personal, pero son ideas que le pueden permitir seguir mejor en la vida, porque son mis experiencias puras. Bien, hoy vamos a tratar un tema sobre cómo vivir la vida con plenitud. Sí, cada día nos vemos enfrentados a situaciones difíciles, a veces buenas, personas, pero tenemos que aprender a vivir la vida con plenitud, claro está, siempre poniendo por delante, en mi caso personal, a mi Dios, lo pongo mi armadura desde por la mañanita, me pongo a orar, una oración muy personal, hasta por el mundo entero, y después dedico tiempo a leer la Biblia, tengo, le dedico un buen tiempo, y he leído la Biblia casi ocho veces, compré otra nueva para empezar desde cero. Me gusta escudriñar, me siento completo, y créanme, tengo hambre de saber en realidad qué hay de aquel lado, trato de portarme bien, aunque sea un pecador, tengo mis pecados, como todo el mundo. Pero trato de vivir la vida con plenitud, debemos de tratar de vivir la vida con plenitud, porque hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos, sencillamente no sabemos qué va a suceder con nosotros. Últimamente me he dado a la tarea de hablar de muchos temas religiosos, de Dios, su Hijo es el Jesucristo, no sé qué me ha pasado, pero sí, no voy a iglesia, antes iba a una iglesia, pero sí me ha dado muchas ganas de ir por lo correcto, aunque pegue todos los días, no aunque pegue todos los días, solo Dios, uno sabe, Dios te hace sentir cuando tú, cuando tú estás pecando. Uno se lleva a la Biblia, la Biblia te dice que lo que tú debes hacer y lo que no debes hacer, tú debes respetar las leyes del hombre, las leyes de Dios, etc. Muchas veces hay personas, amigos que fallecen, jóvenes que se han esforzado, que son recto en la vida, se ponen a estudiar una profesión, a trabajar duro, se cohiben de vivir, esa es la realidad. Y cuando llegan, alcanzan lo que le llamamos, o la humanidad le llama meta, sencillamente se va y nos deja con un vacío que uno trata hasta de cuestionar a Dios, aunque a Dios no se le cuestiona, pero la gente dice, oye, tan recto que era, pero ¿qué pasó? Solo Dios tiene la respuesta, esa es la palabra, solamente Dios tiene la respuesta.